La comunidad foral de Navarra es una tierra próspera en España y en el conjunto de Europa. Son muchas las razones para ello. Además de un patrimonio valiosísimo, natural e histórico y cultural, cuenta con una tradición, como decía antes, empresarial muy relevante y con una presencia, como decía la expresidenta, importantísima de empresas familiares que representa a su vez el 63% del empleo privado. Este congreso, como bien decía también la ministra, lleva por título Trabajamos por una sociedad mejor. Y hoy aquí, como presidenta de Navarra, ratifico que ese también es nuestro objetivo. Defendemos la colaboración público-privada para avanzar en una prosperidad que entendemos no solo como crecimiento económico, sino como cohesión social. Y así entendemos que debemos construir una sociedad mejor. Y aquí la empresa familiar tiene mucho que decir. Porque además de crear empleo y riqueza, contribuís a esa cohesión social, pero también territorial. Vuestro arraigo, en este caso en Navarra, es un factor cualitativo que quiero poner en valor y, desde luego, también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerlo. La pandemia ha sido un tiempo difícil, pero afrontamos ahora un horizonte de esperanza sustentado no solo en los buenos indicadores económicos y sociales que tenemos y a los que, sin duda, la empresa familiar también contribuye. Se sustentan también en una apuesta pública de Europa, de España y, en nuestro caso, de Navarra para impulsar inversiones transformadoras. Esa apuesta pública se va a hacer con la colaboración entre gobiernos y también de la mano de la iniciativa privada. En nuestro caso, con el plan Reactivar Navarra, además de con los fondos Next Generation. Un modelo digital, innovador, sostenible y cohesionador que nos compromete como sociedad, como comunidad y que será, seguro, un éxito para el país y, sin duda, también para nuestra comunidad.